Presentamos nuestra nueva página web. En esta nueva versión se encontrarán múltiples funcionalidades que mejoran la experiencia del usuario y permiten una navegación más amigable. Entre las nuevas secciones incluidas se encuentran Alianzas, un sitio donde se encuentra la colaboración y los trabajos conjuntos que el FLAR lleva a cabo con otros acuerdos financieros regionales. Sitio de la Conferencia de Estudios Económicos, donde se aloja la memoria histórica de este tradicional evento, las repeticiones de las últimas ediciones y material de interés como entrevistas y presentaciones utilizadas por los conferencistas. Sección de Plan Estratégico, un sitio donde se hace referencia hacia dónde se dirige el FLAR como institución. Relación con inversionistas, donde se encuentra la información relevante desde lo financiero y desde las características del negocio. Redes sociales, un lugar donde convergen todos los contenidos multiplataforma de la institución. La página presenta un diseño más moderno y minimalista, además de una estructura de contenidos que favorece el posicionamiento web. Visite ahora nuestra página web www.flar.com